El primer programa de Economía, Gerencia y Liderazgo con alcance PAN Regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, también en Guest Choice TV y quiero agradecer también la sintonía multinacional PAN Regional en todas las Américas. Muchísimas gracias. Gracias a la señal de Guest Choice TV por cable, por televisión IP, por streaming, por satélite. Llegamos a cada uno de sus distinguidos países. Muchísimas gracias por la sintonía a través de X-Time, Prime Time, Cineclick y TV Única. Muchísimas gracias. Especialmente República Dominicana. Miren, hoy vamos a conversar un tema importantísimo de humor y gerencia. Vamos a hacer esto con el licenciado Tomo Nasterios, quien es un periodista y director cinematográfico muy importante en Venezuela y en toda la región. Y por supuesto, quiero hablarles también de nuestros servicios de digital marketing para complementar nuestra oferta, para que los anunciantes que lo deseen puedan geolocalizar y hacer un targeting de precisión con nosotros y llegar a públicos específicos en ciudades o localidades específicas a través de las mejores estrategias de digital marketing. Así que vamos a aplicar las técnicas de mercadeo digital con la planificación, el contenido, el diseño correspondiente para que alcancen sus objetivos publicitarios. Y bueno, hoy nos toca un tema muy importante con Tom Nasterios, quien ha tenido la valentía de venir aquí a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Tom. ¿Cómo estás? Tom Nasterios, bueno, muy conocido en Venezuela. Ahora también va a ser conocido en toda la región. Tom Nasterios es un periodista venezolano, una trayectoria muy exitosa en radio, en televisión, también en medios impresos. Además es director cinematográfico, tiene estudios en la Academia de New York de Cine. Y por cierto, vamos a aprovechar también para hablar en estas entrevistas sobre una reciente producción cinematográfica muy importante. Miren, vamos a entrar al tema de por qué es importante aplicar el humor en la gerencia y si es posible hacer eso. Bueno, sí, tú sabes que el humor funciona para todo. El humor es el lubricante social más importante que existe y como toda dinámica gerencial requiere, donde haya interacción, tiene que haber humor. Ahora, la gerencia es una cosa muy seria y los números no creen en el humor. Entonces, depende de qué es lo que está gerenciando. Si está gerenciando comunicación, es muy importante tener humor y manejar el humor. Y es una manera de entrar para comunicar un mensaje de cualquier tipo. Ahora, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, yo recuerdo que hace años, voy a poner un ejemplo, y sin nombrar nombre, antes un político no se atrevía a bailar y mucho menos si no baila bien. Entonces, ahora eso es posible, la gente se ríe, la gente disfruta y ha cambiado totalmente la dinámica. Y las redes sociales es exactamente lo mismo. Bueno, visiten las redes sociales, ahí están las redes sociales de Tom Monasterio, que creo que está bailando ya. ¿Te has atrevido a hacer eso? No, no, no bailo ni me pongo pelucas, pero es parte del humor. Entonces, el humor evoluciona. Fíjate, tú traes lo que es el discurso político. Antes el político era un tipo serio, era un tipo que daba, era un corador, que tenía unos lineamientos. Y ahorita, y sobre todo en el caso norteamericano, como han convertido la política en parte del show business. Exacto. Entonces, bueno, fíjate lo que estamos viviendo ahorita. Son personajes de televisión que hablan como personajes de televisión y que justamente manejan un humor que algunos adoran y otros detestan. Pero no te preocupa que te puedan quitar el trabajo. No, 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 eso no me preocupa, no me preocupa. Porque eso, bueno, son humoristas de carrera corta, digamos. Ahora, tú sabes que también hicimos un programa, por cierto, sobre el humor y los jefes y los tipos de jefes. Y hay unos jefes que quieren ser cómicos o quieren ser influencers. Y copian o simulan las cosas que ocurren en las redes sociales. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ve un humorista eso? ¿No lo ves como una invasión de tu espacio? No, para nada. No eres celoso con eso. Para nada. No, además que tú sabes que los gerentes eficaces son medio psicópatas. Eso es una cosa que, o sea, cuando tú lees, ¿quién es el gerente más grande de toda la historia? Por ejemplo, el de Apple, nuestro, ¿cómo es el? ¿Se me olvidó el nombre? Steve Jobs. El nuestro Steve Jobs. No, pero además con ese nombre seguramente iban a ser unos negocios. Ah, no, seguramente. Con ese apellido, imagínate. Por ejemplo, el caso tuyo, monasterio, tú debías ser sacerdote. Sí, bueno, justamente salí todo lo contrario. Pero entonces Steve Jobs, tú ves un Steve Jobs y era un tipo, que era un tirano. Y era un tipo cruel y no, pero un genio de la herencia, si te pones a ver. Además, un genio del marketing más que otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Pero yo quiero insistir en lo del humor, porque se está tomando cada vez más elementos de ahí. Para, por ejemplo, el tema de la vitalidad. Si no tiene un toque de humor, o no está asesorado, o en la compañía de un humorista, que también lo veo mucho ahora, no llega el mensaje. Entonces, cada vez es más importante. Por eso aquí lo tenemos en herencia para todo este tema. Sí. Sí, el humor es la manera más fácil de captar gente. Y tú ahorita por eso ves una invasión de gente tratando, aunque no sean humoristas, aunque no venden productos, le meten un humor a todo. Es una técnica muy eficaz. Pero fíjate que también, que es una cosa que el drama vende mucho también. O sea, son las dos caras de la moneda. ¿Tú sabes cuál es el contenido que más se ve en Latinoamérica? La parte de El Chavo del Ocho, la novela, ¿no? La novela. La novela. Pero ¿cuál es la novela que más ve la gente? Es una, te lo digo, tú no lo sabes, porque es una novela que tú la ves y tú ves los estándares de calidad, son terribles. Ajá. Pero tiene una... No me digas que es La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, hermano. Sí. Ese programa... ¿La he visto? Es... No, todos lo hemos visto. Nos hemos topado con ella en algún momento. Y son historias dramáticas donde ocurre un milagro. Esa es toda la fórmula de la... Y hasta hecha con extras y no tiene grandes ganas de... Sí. Pero es orgánica y sencillamente está tocando lo que la gente quiere oír. Entonces la gente o quiere reír... Auténtico. O quiere sentir emociones o quiere ver que el milagro es posible. Eso existe todavía, ¿no? Sí, pero aquí estamos tratando en este programa, por cierto, de buscar una fórmula, ¿no? Y yo debo recordar que tu padre, que fue un gran humorista, Rubén Monasterio, un gran escritor, fue uno de los fundadores de la Cátedra del Humor. O sea, que sí ya había una preconcepción de lo académico del humor, de la Cátedra del Humor en la Universidad Central de Venezuela. Sí, sí. Y eso hay que retomarlo. Él formó parte, ¿no? Y todavía yo creo... Realmente estoy un poco desconectado, pero yo creo que la Cátedra del Humor sigue por ahí y debe tener su... Alguien lo debe tener, no lo sé si todavía, pero él formó parte y eso es un grupo de intelectuales muy importante. Pero sí, es que en Venezuela se hacía muy buen humor y en Venezuela hubo un movimiento de humor interesante y culto, ¿sabes? Era un movimiento que tenía cultura con humor, que eso es una cosa bien difícil. Ahora, tú como humorista, como periodista también, como comunicador, has tenido muchísimas iniciativas en tu carrera profesional, porque tuviste varios programas de radio muy exitosos en Venezuela y te tocó también heredar programas, ¿no? Crear algunos programas, heredar otros programas y tuviste que gerenciar el humor, hacer transiciones, que es un tema que está de moda. Correcto. ¿Cómo manejaste eso? Desde el punto de vista de humorista y de gerente para atender esos públicos, que quizás en algunos programas eran de otros hosts y tú le heredaste. Sí, bueno, hay franquicias. Por ejemplo, yo terminé manejando y siendo el host del Monstruo de la Mañana, que es un show de la mañana legendario en la radio venezolana, que tuvo varios hosts. Comenzó con Luis y termina justamente conmigo. Después conmigo se cierra esa radio, no por mí, sino por, bueno, facturas políticas que no vamos a hablar aquí. Pero finalmente cada uno de los que pasamos por ahí le metía su personalidad, porque no puede, el humor no es una cosa que tú te puedes copiar. O sea, es una cosa que tú, muy personal. Y la gente lo, sí, la gente lo siente. Cuando tú te copias, cuando tú intentes ser lo que no eres, eso te funciona un ratito, pero en el humor no tiene larga cabida. Mira, hay otra cosa que me interesa mucho, que es el tema de las características del humorista. Ahora, yo he observado, en algunos casos, que el humorista es muy delicado cuando alguien se mete con ellos. Ellos echan broma con todos, pero cuando alguien se mete con ellos, le hace una crítica a algunos humoristas en las redes sociales, sobre reaccionan, siento. Hay algunos casos, no los voy a mencionar, no se preocupen. Pero que hay una sobre reacción, pero bueno, ¿cómo se meten conmigo si yo no me meto con nadie? Cuando en realidad el humorista hace humor, vamos a decir, de manera universal, ¿no? Claro. No, y nosotros lo que llamamos en Venezuela, nos paramos mucho y tenemos como una fundación que se llama el chalequeo, que es el chaleco que yo me meto contigo. Yo me meto con tus lentes, con tu peinado, con lo que tú seas. No te vayas a meter con la nariz. Eso es lo único que te pido. Entonces, claro, si tú das chaleco, tienes que estar abierto a recibir chaleco también. Pero he visto que no, a veces he visto en algunos humoristas, no los voy a mencionar, y me lo pregunte por las redes sociales. Mira, otra cosa, porque tú tienes una, eres multipacético. Háblame del tema del cine. ¿Por qué el cine y de esta obra que has hecho recientemente? ¿Y por qué elegiste ese tema? Háblanos de eso. Sí, en el 2016 yo introduje en la Embajada Norteamericana, que ellos tienen todos los años, de todas las embajadas latinoamericanas de los Estados Unidos, hacen un concurso donde se llaman a periodistas para que presenten proyectos, que se llama el TVCOP. Yo presenté uno que se llama LGBT de la Experiencia. ¿Y qué es lo que es LGBT de la Experiencia? Efectivamente, sobre la comunidad gay. Pero yo le di la vuelta, porque yo me di cuenta que todo documental que se hace sobre la comunidad gay, o está hecho por gays, o por gente que está en contra de la comunidad gay. Entonces yo dije, oye, vamos a ponerlos todos en el mismo documental, y que ocurre ese diálogo que no está ocurriendo. Y fue bien interesante. Recorrimos más de 16 ciudades aquí en los Estados Unidos, hablamos con el lobby anti-gay y el lobby gay más poderoso de este país, y bien interesante. Ganó varios premios. ¿Tómate alguna posición? Es que la posición es, finalmente, que uno se va a poner a estar en contra de la comunidad gay, que quiera ser gay, que sea gay, ¿no? Eso es... No, no, no. Hay que respetar la diversidad y aceptarla. Claro, y aceptarla. Pero miren qué interesante. Pero vamos a ver cuándo podemos ver... Ese documental va a estar en el canal de YouTube de Yo Podcast Center este diciembre, que es mi empresa, que ahorita me puedes hablar de eso si quieres. Pero lo interesante, mira, hice este documental, ganó varios premios, pero ¿sabes dónde nunca lo aceptaron y dónde no quedó? En los festivales gays, nunca ninguna de la comunidad gay aceptó, porque yo mostraba la otra parte. Entonces, me pareció interesante porque hubo esa reacción que yo no estaba esperando, justamente la recibida de ellos. Y, como te digo, finalmente mi postura es de aliado, no es de vengo y... No, y mostrar. Porque, claro, ahí tienes una mezcla, bueno, como periodista, y como comunicador y artista, estás mostrando todo eso... Exactamente. ...para que la gente tome su propia conclusión. Mira, algo muy importante que mencionaste es tu empresa. Este es un programa de emprendimiento. Y es excelente que tengas tu empresa, porque es un ejemplo que también queremos transmitir a toda la televidencia, de cómo un humorista, un artista, un periodista crea su empresa y entiendo que tienes una gran variedad de contenido, especialmente el programa Zorros Viejos. Bueno, sí, es un podcast que yo tengo, que yo realizo con Carlos y Elvis, que son amigos de la casa también de acá. Sí, pero realmente lo que yo tengo es un estudio que genera podcast. Y nos encargamos de todo tipo de contenido para redes sociales. Entonces tenemos un pequeño estudio, más o menos del tamaño de este, un poquito más... Pero este es el estudio gigante número uno. El estudio gigante número uno. Y nosotros ahí generamos contenido para gente que quiera, agentes de seguro real, todo tipo de personas, o personas que quieran desarrollar y hacer un podcast. Que tú sabes que ahorita es un medio que es el que está como mandando. Mire, ¿no han pensado en hacer, dictar cursos de humor? Ah, no, sí. No de humor, fíjate. Pero sí tenemos una academia, porque también grabamos Masterclasses y ahorita tenemos la academia Yo Podcast Center, que la estamos lanzando en dos semanas, por cierto. Muy bien, yo quiero ir a tomarme esa champaña. Mira, finalmente, ¿qué recomendación puedes hacerle tú como humorista, el centro del programa de hoy, a todos, para que tengamos una vida más cordial, más vivible, aún en las peores circunstancias? Yo pienso, lo he practicado, que el humor es un buen sedante y a veces puede convertirse en una luz para solucionar algún problema con innovación a través del humor. ¿Qué será tu opinión? Tú sabes que ahí hay muchas maneras de entrarle al humor, ¿no? Hay humor sano, hay humor limpio, hay humor oscuro, hay humor negro. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama Schadenfraude. El Schadenfraude es una vaina que inventaron los alemanes que significa reírse de la miseria del otro. ¿Ok? Eso es lo que significa. Nosotros no tenemos una palabra en español que es, pero reírse de la miseria del otro. Entonces, si tú ahorita te caes y te das un golpe en la cabeza y yo me río, eso es natural, ¿no? Pero nosotros tenemos que dejar Schadenfraude de lado. Tenemos que dejar, porque la verdad que mucho de lo que estamos haciendo es reírnos en la miseria del otro. Y yo creo que más bien es el momento de la empatía. Este es lo que yo llamo en las redes. El siguiente paso de las redes sociales es reunir a la gente. Esa cala de las redes que ocurra esto que está ocurriendo aquí. Que finalmente nos podamos encontrar, abrenos la cara y danos la mano y tú vas a ver que todo cambia. Eso es premium en la comunicación, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo al periodista Tom Monasterio, humorista y también creador artístico, cineasta, de películas serias, quiero decir. Son muy importantes porque ese documental, ese film, no es de humor. No, no, no. Ese documental es... Es un documental social. Pero tú sabes que nació del humor. Eso es lo interesante. Porque yo escribí un sketch para la radio donde ocurría un... Había un exorcista de homosexuales. Es decir, este tipo te sacaba el gay de adentro. Ese era el chiste. Pero cuando comencé a hacer la investigación para hacerlo bien, porque el humor requiere investigación. Si lo quieres hacer bien, ¿no? Al humor se te ocurre un chiste. Pero yo quería investigar. Oye, y cuando terminé la investigación, dije, oye, yo tengo aquí una tesis. Y eso fue lo que presenté y bueno, ya está. Oye, excelente. Bueno, queremos agradecer toda esta creatividad de Tom Monasterios y tenemos que modelar conductas exitosas como esta. Por eso aquí siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Muchas gracias. Gerencia para Todos